¡Gracias por ver el video! El protagonista anotó 9 puntos de los 11 que convirtió en total en su vuelta a la Fonteta. Rafa Martínez capitalizaba las opciones ofensivas, rompía la defensa blograna y anotaba esta cadastra. Rafa Martínez fue referente ofensivo del conjunto de Paco Olmos, acabando con 16 puntos. Contraataque del fútbol clorferón a Rígal, pase de Juan Carlos Navarro y el mate a una mano de Fran Vázquez. Al descanso 27-37 y en la reanudación Lee Schuch imponía la ley bajo los aros a nivel defensivo. Gran tapón sobre Perovic. El partido seguía vibrante y Chuck Edson anotaba esta canasta. El conjunto de Xavi y Pascual ganaba por 13 puntos al inicio del último periodo. Un último periodo tremendo, espectacular. Taponazo de Lee Schuch sobre Pete Michael. Los de Paco Olmos apretaban, rebote defensivo de Markovic y rápido lanza el contraataque para Nando de Colo que está de Palomero y anota la canasta. El conjunto de Tamanchos se crecía y se acercaba sigilosamente al equipo blaugrana. Y Rafa Martínez nuevamente, acción ofensiva, asistencia para Gilby y mate a dos manos. Eran los mejores momentos del conjunto local. Este triple de Rafa Martínez ponía un punto al Valencia Basket 68-69 en un tramo final vibrante y tuvo la opción de empatar el encuentro. El triple de Markovic no entró y al final victoria para el Barça-Rigal. ¡Gracias!